En el fútbol algunos momentos son verdaderamente escalofriantes, descubriendo los instantes más aterradores que han dejado huella en el campo. Mbappé no se llevó la mejor parte en este partido, ya que tras recibir este manotazo por parte del rival tuvo que ser auxiliado por los médicos de su selección. Ya en el suelo se le pudo ver el líquido vital emanado de su nariz. Durante el partido entre Bayern Múnich y Ajax ocurrió esta falta por parte del jugador del equipo neerlandés. El juez no dudó y le mostró la tarjeta roja ante la incredulidad de los jugadores. Solo unos minutos después, el alemán Müller impactó de forma directa en la nuca de Nico Tagliafico. La patada le costó la roja directa al jugador. Müller siempre ha sido conocido por disputar cada balón con la mayor intensidad, a veces incluso excediéndose y superando los límites de lo reglamentario. En el minuto 43, el argentino cayó mal tras un salto junto a Miralem Pjanic, centro campista del conjunto italiano, lo que le provocó una vistosa herida en el pómulo izquierdo. Messi tuvo que ser atendido durante unos minutos en la banda. Tras el duro golpe, por suerte pudo continuar jugando y además aseguraba que no fuera peligroso salir a jugar así para el argentino. McAllister le hizo una falta que el árbitro André Mariner no cobró al brasileño Anthony, que generó la bronca del delantero paulista, quien segundos más tarde propinó una dura entrada con bronca al argentino, pegándole de costado y sin disputa alguna de la pelota. Allí Anthony se planteó ante el capitán de las Gaviotas, Louis Donk. Todo terminó con una amarilla por lado, por parte del colegiado tras la patada del brasileño. Recién habían transcurrido 7 minutos del partido, cuando Gerard Piqué recibe un fuerte codazo de Ciro Inmóvile. Ambos saltaron y el italiano soltó el codo golpeando así la cara de Gerard Piqué. El defensa del Barcelona salió del campo para ser atendido y lo hizo muy enfadado, criticando a los árbitros. ¡Seis árbitros en todo el campo y nadie ve el golpe que ha mandado en la nariz! ¡Exclamó! Ante el Bornmut, el sueco Slatán pasó de víctima a Verdugo, casi en un abrir y cerrar de ojos. Primero estando en el césped, fue pisado por Theron Minks y luego en una jugada balón parado sacó el brazo a pasear para vengarse con un brutal codazo. Ambos se fueron de rositas e Ibra ya tenía amarilla. Minks deberá pensar la próxima vez que quiera meterse con un tipo tan temperamental como Ibrahinovich. El malestar de los jugadores colchoneros con los de City tuvo su origen en el campo de juego. Luego de un puntapié del brasileño Felipe Afoden, lo que motivó la expulsión del brasileño, momento en el cual Grealish y otros suplentes del City que se fueron encima de los jugadores locales, Grealish buscó a Savic, otro que había golpeado a Afoden, pero el temperamental capitán del Atlético lo detuvo con un empujón y luego lo tomó del pelo en tono de burla. El cuarto árbitro detuvo el partido y Simone debió intervenir para ordenarle al central Montegrino que se calme y vuelva al centro de la defensa. Tras el pitazo final y el pase del City a semifinales, se desató el descontrol en el túnel de acceso a los camerinos del Estadio Colchonero. Cuando el italiano Viraghi se acercó a lanzar un saque de esquina, unos seguidores del West Ham lanzaron de forma continua una muralla de vasos de plástico que acabaron impactando tanto en el jugador como en la juez de línea. El futbolista los aplaudía con ironía y tuvo que ser curado y vendado durante la final de la Conference League. Los jugadores del West Ham pedían calma a esos hinchas, pero el daño ya estaba hecho. El partido entre el Hadouk, Split y el Rijeka en la Liga Croata ha dejado una imagen bastante inquietante. Un aficionado con el rostro tapado saltó al terreno de juego con una barra metálica, con la cual pretendía golpear al colegiado del encuentro. Al final todo quedó en una amenaza y el hincha se fue del césped sin causar más alboroto. Diego Costa, titular en la punta de ataque de los Blues, agredió al defensa francés Lauren Kozilelny. En los instantes finales de la primera mitad, pero se libró de la expulsión. En la acción posterior, el brasileño Gabriel Paulista se ensarzó con Costa, a lo que le valió dos tarjetas amarillas casi consecutivas, sobre todo después de haber pateado, al menos intentar patear en la entrepierna Costa. Por eso el referee lo buscó y lo expulsó del campo de juego. Los jugadores del Chelsea querían calmar a su compañero antes de que él también viera la tarjeta roja. Rudiger quería pasar al ataque por la derecha, pero no lo dejaron. Hasta terminó cometiendo falta que fue marcada por el juez de línea, por lo que tuvo que volver a su posición. Más tarde lo intentó de nuevo, pero esta vez fue él quien cayó al suelo y para colmo de males recibió un duro pisotón por parte de su rival que había quedado con bronca. Eso obligó al colegiado a mostrarle la roja por imprudente y no se retractó por más que haya puesto cara de bonachón o pedido perdón. Una fuerte entrada del surcoreano Heung-Min Son provocó una fractura del tobillo derecho al portugués André Gómez en el transcurso del duelo entre Leberton y el Tottenham en Godison Park. André Gómez fue retirado en camilla y trasladado a un centro hospitalario. El coreano Son fue expulsado con tarjeta roja directa y se le veía claramente afectado por la brutalidad de la falta que cometió. Con total brutalidad, sin ánimo de disputar el esférico, el holandés Nigel de Honk elevó su pierna derecha e impactó de lleno en el pecho de Alonso, una patada criminal y merecedora de tarjeta roja. Increíblemente, el árbitro inglés Howard Webb solo le sacó la amarilla al holandés. Obviamente, los jugadores españoles discutieron esa polémica decisión del referee. El neerlandés Wigworth le dio este monotazo disimuladamente a Messi que cayó al suelo. Aunque algunos a primera vista hayan pensado que estaba exagerando, el argentino dejó ver su marca producto del golpe del delantero de la naranja mecánica. Messi fuera de sí discutía la distancia con el ahora jugador del Burnley. No obstante, el futbolista del PSG quiso acercarse a él y fue detenido por los defensores rivales Nathan Ake y Virgil van Dijk. Luego, en la zona de vestuarios, el delantero neerlandés Wigworth intentó darle la mano a Messi, pero no recibió respuesta alguna. Lionel Messi estaba concediendo una entrevista al finalizar el partido cuando comenzó a insultar a Wigworth, al que le dedicó la famosa frase, anda pa' ya, bobo. Tras la eliminación del Tottenham Hotspur a manos del Norwich City en los octavos de final de la FA Cup, el internacional Eric Dier se subió a la grada para buscar a un grupo de aficionados que le habían estado insultando tanto a él como a su familia. El jugador fuera de sí fue superando todas las filas de asientos, hasta que otros aficionados lo frenaron para que la situación fuese a peor. Esta persona insultó a Eric, su familia estaba ahí y su hermano pequeño no estaba contento con la situación. Uno de los ataques colombianos estaba a punto de convertirse en un contragolpe de su rival, por lo que Zúñiga decidió cometer una falta para evitar el tercer tanto del conjunto local. Aunque la infracción no fue táctica, el colombiano le propinó un golpe con su rodilla derecha en la parte inferior de la espalda a Neymar, lo que ocasionó que el brasileño se desplomara en el terreno de juego mientras gritaba de manera desesperada. Al final, el astro brasileño debió salir en camilla del campo de juego. César Fábrica recibió una falta de parte del Tottenham cuando está en el suelo. Eric Lamela pasa por encima de su mano derecha pisándola. El español se retuerce del dolor mientras le muestra al juez de campo la marca de lo sucedido. Pero todo fue en vano. Eso sí, la cosa no terminó ahí. El tumulto fue generalizado contando con jugadores, cuerpo técnico y suplentes en una gresca que se formó al costado de la cancha. Ese partido sí que estuvo caliente. Si Múnich se volvió loco en el Serbia-Croacia, el central croata se encontró a toda velocidad contra su rival y fue expulsado tras realizar esta brutal entrada a Zulejmaní en el Serbia-Croacia. Después se montó el lío entre jugadores de uno y otro equipo. Otro que se volvió loco fue Felipe Melo. Melo perdió la cabeza y le puso uno de sus botines a la altura del rostro a Lucas Biglia. El árbitro vio de cerca la acción y no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa. La frustración del ex-Galatasaray comenzó segundo después de que comete un ridículo penal con el que la Lazio se puso en ventaja en los minutos finales. Dimitri Payet recibió el impacto en la cabeza de una botella de agua lanzada desde la grada en los primeros minutos del partido del Olympique de Marsella. Ante Lyon, harto de la situación, el jugador del Olympique Marsella tomó una de las botellas del suelo y la lanzó con violencia contra las gradas, mientras insultaba a la afición del cuadro local. Su respuesta generó que no menos de 50 ultras de Niza saltaran a la cancha con la intención de golpearlo. A la cárcel. Lo que hizo Samir Narri fue criminal. El francés del Manchester City le conectó una tremenda patada sobre Neymar desde atrás a los 36 minutos. El árbitro solo acertó en sancionarlo con tarjeta amarilla. Diego Costa fue a disputar una pelota con Sergio Ramos y cuando el defensor se cayó al suelo, el delantero le pegó con su pie en la cabeza. No hubo tarjeta para el atacante, pues el silbante consideró que ambos iban forcejeando. El pisotón fue producto de ese mismo forcejeo, sin intención de pisarle la cabeza al zaguero merengue. La furia del portugués quedó demostrada tras una disputa por el balón con Curtis Jones. El centrocampista cayó al suelo y entonces, lejos de frenarse, Cristiano Ronaldo pegó el balón con fuerza contra el cuerpo de su rival, lo que generó molestias por parte de los futbolistas de los Reds. Minuto 55 de la final del Mundial 2014. Gonzalo Higaín pisa el área por el sector derecho y el arquero de Alemania Manuel Noye rompe con el puño, golpea la pelota y el cuerpo. El árbitro italiano Nicola Rizzoli, influido porque ya había dirigido dos veces a Argentina en la Copa del Mundo de Brasil, hizo que continuara la jugada. Vale recordar que en aquella competencia todavía no se había instaurado el VAR. Era falta del alemán, no de Gain como terminó sancionando. Totti protagonizó una imagen diferente a la que se tiene de él. Pasó del juego limpio y correcto a la patada y bronca, aunque fiel a su estilo dejó en claro que no se encontraba en su juicio por lo provocador que fue Mario Balotelli, quien lo llamó abuelo y acabado. La acción sucedió en el minuto 13 del partido. Como si se tratara de la mala suerte, Mertens recibió una dura falta de Van Dijk. El defensor de Liverpool se arrojó e impactó la pierna izquierda del delantero del Napoli. Van Dijk vio la tarjeta amarilla por la dura infracción contra Mertens. Cuando Bayern Múnich ganaba 1-0 contra el Eintranche Frankfurt, Hozma Kimmich sufrió una durísima infracción. El defensor bávaro quedó en el piso y un rival le pisó la cabeza, literalmente. La duda está en si tuvo intención o no. Gattuso protagonizó la polémica del encuentro. Milan tolten jamal agredir a Joe Jordan, asistente de Harry Red Cap. Entrenador del conjunto inglés, el jugador del Milan, perdió los nervios ante la derrota de su equipo en San Siro, llegando a las manos en pleno encuentro. Al final del partido, el italiano continuó la revuelta, a quien esta vez propinó un cabezazo. Zlatan tuvo un altercado con Jair, durante el cual le agarró la cara. No conforme, Ibra tomó la muñeca del árbitro que había venido a separarlos y luego lo empujó bruscamente. Así es como el exjugador del PSG dejaba entender que él no amenaza en vano y lo que dice lo cumple. Arrancaba el Ipsic la construcción de una acción desde el campo propio, desde las botas de Orban, cuando Vinicius le hizo falta y acabó agrediéndolo. Vinicius encaró a Orban cuando este se estaba levantando, le lanzó algún comentario y agarrándolo por el cuello lo volvió a tirar al suelo. David más alemostónicamente la tarjeta amarilla, permitiéndole seguir jugando en el encuentro. Cuentan las crónicas que al acabar el partido, Valencia-Inter se formó una tanga entre jugadores de ambos equipos. David Navarro propinó un puñetazo a Nicolás Burdizzo después de que el jugador argentino se encarase con Carlos Marchena. Fue entonces que todos salieron a buscarlo por toda la cancha hasta que pudo meterse al túnel para resguardarse, pero ni siquiera allí se calmaron las aguas. Luis Suárez perdió la cabeza cuando faltaban 10 minutos para que concluyera el tiempo reglamentario. El atacante Charrua mordió en el hombro a Cellini, quien respondió con un intento de codazo, por lo que ambos jugadores se tiraron al césped señalando las agresiones del otro. Sin embargo, el Itaniano le mostró al silbante mexicano Marco Antonio Rodríguez su hombro con la marca de los dientes de Suárez. El ex Real Madrid interrumpió la carrera de Pedri al meter la pierna contra la rodilla izquierda del jugador del Barcelona, que cayó estrepitosamente sobre el césped de Stuttgart. Esto sucedió apenas a los 3 minutos. Los primeros minutos del choque entre España y Alemania correspondiente a los cuartos de final de la Eurocopa fueron duros y de mucho juego en el medio. Durante el partido, entre Bayern Múnich y Ajax, el alemán Müller impactó de forma directa en la nuca de Nico Tagliafico. La patada le costó la roja directa al jugador. Müller siempre ha sido conocido por disputar cada balón con la mayor intensidad, a veces incluso excediéndose y superando los límites de lo reglamentario. Virgil Van Dijk se salvó de la expulsión por dejarle marcado los tapones de los botines al tobillo izquierdo de Dries Mertens. En la repetición se ve como claramente Van Dijk toca el balón, pero después deja el pie. Duele solo de verla. Una fuerte patada en la cabeza de Sadio Mane de Liverpool a Ederson del Manchester City estremeció el estadio en medio del triunfo de los Citizens por goleada 5-0. La caída de Ederson fue inmediata luego de semejante impacto de su rival. Sin dudar, el árbitro le mostró la tarjeta roja a Mane por su fuerza desmedida. Las fuerzas médicas llevaron de inmediato a un centro de atención al arquero Ederson Moraes. Al compañero de show lo bajaron desde atrás y el jugador del United se quedó reclamando una falta que nunca llegó. Ahí fue que decidió tomarse la justicia por su propia cuenta y le cometió esta infracción a Conaté, derribándolo a la pasada. Los jugadores de Liverpool fueron a confrontar al 23 del United que, siendo sinceros, no se veía para nada arrepentido de la patada que realizó. Por suerte, para él solo se llevó una amonestación. Pero ahora el autor de este terrible pisotón es de Liverpool. Pobre jugador del Wolverhampton que tuvo que sufrir en carne propia los tapones de su colega. Al parecer no estaba en sus cabales. Miren esa mirada perdida de Henderson. El mediocampista Rodrigo de Paul volvió a ser protagonista cuando fue a disputar una pelota con Joelinton. Se agarraron los dos, pero el brasileño que había entrado unos minutos antes se giró e intentó acertarle un golpe que llevó a Piero Massa. No dudara y le sacara la roja. El equipo de Diniz mostró toda su rudeza de entrada y la escaloneta no se achicó. Por el contrario, el equipo de Brasil se achicó en número ya que terminaron con 10 jugadores al encuentro. El defensor César Monte le propinó una innecesaria patada desde atrás a Folarin Balogun, desencadenando una escandalosa gresca. Uno de los más efusivos de los reclamos hacia el futbolista del español de Barcelona fue Weston McKinney, quien culminó con su remera destrozada y antes de cambiar la camiseta por una nueva pasó por el costado del banco de suplentes mirando una de las tribunas mientras se besaba el escudo. ¡Qué brutal patada de Juan Ignacio Dineno al rostro de Jesús Ángulo, quien cayó fulminado al terreno en una escena por de más dramática! El árbitro del juego, Jorge Antonio Pérez, no dudó en mostrarle la roja a Juan Ignacio, quien para ese momento jugaba con la nariz rota por un codazo de Anderson Santa María. Bruno Guimaraes tuvo una dura entrada sobre la humanidad del neerlandés Ian Madsen. Esa fue la chispa que encendió la llama y el primero en explotar fue Mudrik, que salió a increpar al jugador del Newcastle por la remetida contra su compañero. Inmediatamente el árbitro calmó los ánimos mostrando la cartulina amarilla. El final del partido entre el Milan y el Inter de Milan se vio empañado por una serie de acciones que acabaron en tanganas y donde el colegiado tuvo que echar mano a las expulsiones. Theo Hernández empujó por detrás a Fratesi, algo que no sentó nada bien a Dumfries, que se lo recriminó con un empujón y ambos acabaron agarrándose del cuello. Eder Militao y Nicolo Varela fueron a disputar la pelota, pero el que terminó en el suelo fue el mediocampista italiano quien se picó por la acción y aplicó un puñetazo en la pierna del defensa brasileño. De inmediato Eder Militao le dijo de todo al jugador del Inter, lo que provocó bronca entre ambos equipos. El árbitro del encuentro llamó a los involucrados para amonestarlos, a Eder Militao le mostró la amarilla y a Nicolo Varela lo mandó a las duchas. Alba recibió su primera amonestación en el partido contra Monterrey, el cual incluyó un enfrentamiento físico contra Medina, exacerbando las tensiones del partido. Tan molesto estaba el reconocido jugador que terminó casi ahorcado al cafetero. El delantero que se hizo falta fue este, que saltó como si fuera un karateka y golpeó de lleno la cara del portero. Los compañeros del cancerbero se preocuparon por su salud y llamaron a los médicos mientras se refería hacia bien su trabajo y le mostraba la roja para que vaya a pensar en los vestuarios sobre lo sucedido. Dejar la pierna alta nunca termina en nada, bueno, el que recibe la patada termina lesionado y el que lesiona termina recibiendo la tarjeta roja. Y bien merecida la tiene por carnicero. ¡A las duchas, muchacho! Después del empate de los Spurs, Andy Robertson se marchó expulsado por una durísima patada sobre Emerson Royal. En un principio el escocés solo vio la amarilla, pero tras la revisión del VAR, el árbitro cambió su decisión y le sacó la roja directa. Esta acción fue muy protestada por el banquillo de Liverpool, que creía que Harry Kane debía haberse ido con el mismo castigo en el primer tiempo. El inglés se lanzó con demasiadas ganas al suelo para robar un balón. La entrada fue muy dura y dio de lleno a su rival por detrás, lo cual llevó al colegiado a tomar la decisión de enseñarle la cartulina amarilla de inmediato. No obstante, desde el barrio comunicaron que la falta había sido mucho más dura y, por lo tanto, Rooney tenía que ser expulsado del terreno de juego. La lesión de Neymar, que hizo ruido en el estadio del Saint-Étienne, Macron fue al piso. Ney piso mal y gritó de dolor, momento difícil, tuvo que ser retirado en camilla y con claros gestos de dolor. El que también tenía mucho dolor fue el rival de McDonald, que recibió esta dura entrada en la disputa por el balón. El número 9 se llevó un planchazo digno de tarjeta roja, el golpe fue directo al tobillo y de milagro la falta no terminó en una lesión grave. ¡Vete a las duchas, muchacho! El neerlandés Virgil van Digno tuvo una buena tarde con el Liverpool ante Newcastle. El sarguero fue expulsado por una falta al sueco Alexander Isaac. El juez no dudó y le sacó la roja directa por considerar que era el último hombre de cara al gol. El neerlandés volvió a ser expulsado luego de siete años. La última ocurrió el 31 de diciembre de 2016, cuando el futbolista enfrentó a Wes Bromwich defendiendo la camiseta del Southampton. La estrella del Tottenham, Heung-Min Song, fue expulsado por el VAR por patear al defensa del Chelsea Antonio Rüdiger. El árbitro Anthony Taylor mostró la tarjeta roja a Heung-Min Song después de que el VAR dictaminara que había pateado a Antonio Rüdiger. ¡Nada para reprochar, verdad, Moe! Daniel Saloi parecía no tener una buena noche y se descargó con toda su furia contra el jugador rival con esta patadota. Inmediatamente las aguas se caldearon y llegaron jugadores de ambos bandos a empujarse y provocar un disturbio. El referee no dudó en expulsar a Sayoy por su falta criminal, pero el Sporting Kansas City también perdería fontas por este agarrón del cuello a su rival. Pepe se pasó de frenada y zancadilló a Dani Alves y el jugador del Barcelona quedó tendido en el terreno de juego ante las reiteradas protestas de la afición blanca mientras todos rememoraban aquella jugada, que terminó con la expulsión del portugués en Liga de Campeones. El arquero argentino Divo Martínez protagonizó un curioso momento en el último partido de su equipo, Aston Villa frente al Arsenal. Tomó del cuello al delantero brasileño Gabriel Jesús en su propia área, lo cual hizo una clara falta en el fútbol. No obstante, fue el guardameta de la selección de Argentina quien terminó fingiendo una falta en contra y hasta se tiró al piso. Durante el partido de Arabia Saudí contra Argentina, la historia de la derrota del Alvis Celeste tuvo muchos matices. Uno de ellos fue el choque entre el defensa y el guardameta árabe que provocó una conmoción entre los futbolistas y los espectadores que fueron testigos de cómo yacer. Quedó inconsciente sobre el césped. Enseguida a la asistencia entraron para llevarse el elemento herido, quien además sangró y quedó inconsciente. En qué día quiso ganar el balón a toda costa, pero se llevó puesto el portero rival y sabía el mal que había hecho. El árbitro del encuentro no dudó y le mostró la tarjeta amarilla por esa peligrosa jugada que dejó al arquero con un dolor bastante incómodo a lo largo del partido. El defensor danés Joachim Andersen empezó a discutir con Núñez y la cosa pasó a mayores cuando lo empujó y Darwin reaccionó, se dio vuelta y le metió un cabezazo. ¿Cómo? Se encogió un poquito y le apuntó directo al mentón. El zaguero cayó al suelo exagerando un poquito, pero la sanción fue inevitable. Expulsión para el atacante en pleno Anfield y ante la queja de Klopp. Chris Smalling cometió infracción al delantero argentino y terminó golpeándolo con su mano en la nariz y el ojo izquierdo, lo que le provocó una hemorragia, rasguños y un hematoma. El árbitro Gianluca Rochi sancionó la falta, pero la pulga quedó arrodillada en el césped. Las cámaras captaron que Messi sangraba de la nariz e intentaba recuperarse. En la línea divisoria y pegados a la banda, el brasileño y el alemán se encararon, pero el del PSG fue más listo. Khan cayó en la trampa y empujó a Neymar. Este exagerando con aspavientos cayó desplomado al verde ante la presencia también del zagadou. El centrocampista del Borussia para colmo estaba amonestado, por lo que se le puso muy fácil al colegiado. Este le mostró la segunda amarilla y lo mandó antes de tiempo a las duchas de un desierto parque de los príncipes. Iban 74 minutos cuando el talentoso volante inglés Thomas le hizo una falta desde atrás al ganés, que explotó de bronca y lo fue a buscar. Enfurecido, el ex atlético de Madrid encaró y empujó a su rival, que no se quedó atrás. Willis reaccionó con más violencia todavía. El partido del Arsenal se calentó con esta falta a Odegaard. Saka pidió una falta, pero el árbitro no lo creía así, por lo que tomó la justicia por su propia cuenta, cuando fue atendido por detrás por Coutinho y salió a enfrentarlo. Los demás jugadores se sumaron a la bata a Ola, con un árbitro que quería calmar las aguas mientras Odegaard seguía sufriendo en el suelo. Mac Dominares sabía que necesitaba detener a Jesús y arrastró al brasileño al suelo con un bodyslam estilo WWE. El árbitro Paul Tierney no tuvo más remedio que amonestar al internacional escocés cuando su mal primer toque amenazó con permitir que Gabriel Jesús se escapara. En los octavos de final de Rusia 2018, Nicolás Otamendi reaccionó y pateó el balón que impactó en la cabeza de Paul Pogba. Tras el golpe, Pogba quedó tendido en el piso y Giroud fue a reclamarle al futbolista. Nicolás Otamendi se quedó parado intentando pelear con los jugadores franceses. Al tinerfeño, Ayyose Pérez fue expulsado con el Aicester City ante el West Ham en el minuto 40 tras una dura entrada sobre Pablo Fornals. En un primer momento, el colegiado no señaló la acción, pero el VAR intervino para mandar a la caseta al delantero tras su fortuito pisotón. En una jugada que salió por banda, con 2-0 en el marcador, un jugador del Al-Gilal retuvo el balón entre sus brazos, lo que molestó a Ronaldo. El portugués reaccionó agrediendo al futbolista rival con un codazo para robarle el balón. Fue en ese momento cuando el jugador fue expulsado con una roja por conducta antideportiva, lo que provocó que aún se enfadara más, amenazando al árbitro en un intento de golpearlo, levantando el puño como si fuera darle un puñetazo cuando él se encontraba de espaldas. Expulsado del portugués, no tuvo más remedio que salir de la cancha, pero no sin antes aplaudir de forma irónica al colegiado e insultar a los presentes que lo abucheaban. El delantero de Francia, Antoine Griezmann, sufrió una patada en la cara y en consecuencia un corte en el rostro tras una peligrosa entrada del defensor griego Constantinos Mabropanos, que el árbitro del partido terminó sancionando como penal a favor de Les Blues. Este arquero salió con mucho ímpetu a despejar el balón aéreo que caía sobre su área, pero no calculó la intensidad ni la potencia que traía y terminó golpeando de sobremanera a uno de los involucrados en el salto. Tal fue el impacto que una ambulancia tuvo que entrar para socorrer al futbolista golpeado y atenderlo fuera del campo de juego. Fue el peor debut posible para Cristiano Ronaldo en la Champions League con la Juventus. En 28 minutos se fue expulsado por un supuesto golpe al defensor del Valencia, Jason Murillo, que vio al asistente ubicado al costado de uno de los arcos y fue cobrado tras el reclamo de los jugadores en la escuadra española. Cristiano Ronaldo estalló a la roja y le explicó al árbitro que no había cometido falta, no hice nada, gritó. Y elian Mbappé protagonizó una de las jugadas más impactantes de la noche, en que Paris Saint-Germain derrotó 3x1 a Stade Brestois. Cuando en los 69 minutos recibió una brutal infracción de Lillian Brassier, quien entró en plancha, el árbitro sancionó la falta y primero lo amonestó. Acto seguido, expulsó al defensa que debería ir a la cárcel por esa brutal acción contra el delantero parisino. Aquí tenemos otro jugador que debería ir a la cárcel. Todo el mundo sale a reclamar y se infracción. El referee se pone los pantalones y muestra la tarjeta roja al infractor por aquel terrible tacle. Pep Guardiola y el manager del Wigan, Paul Kuh, intercambiaron palabras acaloradas al medio tiempo en el túnel después de que Fabián Dell hubiera sido expulsado. Doku del City quiso rechazar una pelota aérea que caía en el área. McAllister llegó antes al anticipo y el botín del Belga encontró el pecho del campeón del mundo, que quedó tendido en el piso. El árbitro dejó seguir la acción y el VAR determinó que no había falta tras un breve chequeo. La jugada admite alguna duda, pero a simple vista parece un claro penal. Llegó una pelota dividida entre Carlos Zambrano y el atacante marroquí, Sofian Boufal. El defensor peruano buscando despejar el balón patea al delantero africano y este le responde con otra patada. Los áneos en el partido se calientan. Pedro Gallese sale de su arco para separarlos, mientras que los demás jugadores comienzan a jalarse y empujar. El árbitro del encuentro se acerca y le saca roja al defensor peruano y al marroquí, ambos por agresión. ¿Cuál de todos estos momentos no conocías? Déjame tu comentario y suscríbete para ver los momentos heroicos del fútbol.